Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez este video relacionado con Transformers porque ahora les quiero mostrar a continuación nuevas figuras para la línea Transformers Kingdom World for Cybertron y estas son Dinobot, son Hafer de generación 1 y también otra de generación 1 Inferno al igual que Razor, también Ultramagnus y Paleotrex y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a Dinobot de Beats Wars para la línea Kingdom World for Cybertron este es Hafer de generación 1, acá podemos ver a Inferno, también de generación 1 y acá podemos ver a Eraser de Beats Wars y acá podemos ver también de generación 1 a Ultramagnus, clase líder bueno, y acá podemos ver a las diferentes figuras junto en... acá podemos ver a las diferentes figuras fuera de sus cajas y bueno, esa era en toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao bueno...